A ver que está en la tele por ahí para el señor Jesús Estrada Es parte de su hijo Saúl Estrada Es una persona honesta de palabra y humildad Jesús Estrada es el nombre de quien les vengo a cantar Un gallito de los pinos Y amigo a Carta Cabal Año del 63 Estado de Tamaulipan Donde este gallo naciera Gratos recuerdos dejó Y después vino a Matamoros En compañía del viejo El número 6 de Diciembre Cuando Jesús se festeja Que prendan los asadores Y traigan mucha cerveza También traigan un conjunto Para que toquen sus fiestas Perro, fierro y puro Matamoros Recuerda mucho a sus padres Que lo enseñó a trabajar A él le he dejado una herencia Que nunca podrá olvidar Aprende de su trabajo Pachuy fue lo principal Música Señores, ya me despido Ahí les dejo este corrido Música Para que lo escuchen Pida a mi padre tan querido Un regalo muy humilde Un regalo muy humilde Música De Saúl Estrada su hijo Música Música Música